En cuanto a los ocho, no sé nada que me digan de... ¿Escuchó? Sí, lo de... ¿A qué me hablaron? ¿De guardia y qué? ¿Lo de guardia? ¿Qué posibilidad tiene guardia y guardia? ¿Solo? Todo lo hace yo de eso. ¿Dónde lo hace yo de eso? Marco Vázquez dijo que... Marco es el entrenador, entonces... No, no, eso todavía no... ¿Es mentira? No, vamos a ver, a considerar, sí, vamos a ver qué pasa. Tenemos... Con lo de Kevin, pues sí, pero que haya tomado una decisión yo de alguna situación X, no. De esa forma, sí, que va a guardia o algo así, no.